¡Gracias por ver el video! 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 El otro caso que se estudia, que tienen que saber, es espacio o posición versus tiempo. ¿no? o sea que acá le ponemos el tiempo y acá ya no sería velocidad, sería posición, vamos a ver luego y el otro caso sería aceleración, tiempo, no hay más, son los tres casos que siempre se estudian ya los más usados, los más útiles en la vida, vamos con el primero, ¿cuál es el primero? primero, velocidad y tiempo, nunca cambia el eje horizontal, en el eje horizontal siempre, observen en el eje horizontal siempre te van a colocar la variable tiempo, en la casi puede cambiar, esta coordenada puede cambiar, puede ser velocidad, puede ser espacio o puede ser aceleración, ¿ya? pero profe, ¿cuál viene más en el examen? el que viene más por supuesto que es esto, ¿no? a veces también viene esto, casi no viene acá en Ayacucho o en la U, pero puede venir, vamos a tratar de estudiar los tres vamos al primer caso, ¿qué tengo acá? el tiempo, obviamente aquí en este punto, en este extremo el tiempo será cero, acá será uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc., ¿no? el tiempo y acá que van, las velocidades, acá la velocidad es cero, acá será uno, dos, tres, cuatro, cualquier valor puede tomar, ¿ya? entonces acá tenemos la velocidad y acá tenemos el tiempo, ¿listo? ahora, recuerden en el MRU, ¿se acuerdan? que la velocidad era constante, claro que sí si tenía un valor V, cinco, siete, ocho, siempre permanecía constante entonces siempre que tú veas una gráfica en el cual veas recta horizontal, MRU ¿y cuándo será MRUV? cuando las gráficas son inclinadas, oblicuas empezamos, mira acá, ¿acá qué pasa? con este móvil MRUV acá la velocidad es cero, uno, dos, acá la velocidad está aumentando así como la velocidad aumenta también puede bajar, ¿ya? entonces ahí he colocado los dos móviles, mira, MRU y MRUV ahora, si yo tengo acá como datos el tiempo y acá tengo la velocidad ¿qué me falta calcular? lo que me falta calcular es la distancia claro, distancia porque acá tengo datos tiempos, tengo velocidades, ¿qué me falta? distancia ¿y cómo se calcula la distancia? fácil miren, qué sencillito esto tú agarras la gráfica y en la gráfica calculas el área ¿ya? vamos a ver ejemplos y el área numéricamente equivale a la distancia recorrido ya sea por el móvil que realiza MRU o MRUV es lo mismo ¿ya? listo aparte de que te pida distancia recuerda que o al menos este móvil ustedes saben perfectamente que tiene aceleración y si alguien pregunta ¿y cómo calculo la aceleración? aceleración pues fácil para sacar la aceleración calculamos la pendiente de esa recta inclinada ojo, recuerda que acá no hay aceleración la pendiente es cero acá sí hay inclinación la pendiente sería la tangente de este ángulo ¿qué otra cosa más? nada más dos cositas que vas a aprender a calcular hoy día ¿ya? listo recuerden si yo tengo tiempo si tengo velocidades ¿qué es lo que me falta por determinar? distancia ¿cómo se calcula? el área ya sea para MRUV o MRU ¿ya? pero aquí el MRUV tiene aceleración ¿y cómo se calcula? la pendiente vamos a ver con ejemplos te voy a explicar pero quiero acá colocar una observación muchachos ¿ya? ¿cuál es la observación? cuando ustedes observen un gráfico de este tipo recuerden te lo he dicho y te lo repito en el eje horizontal siempre va a estar el tiempo lo que puede cambiar es este de acá ¿no? si acá le ponemos la velocidad ¿ya? la gráfica en el MRU siempre es recto horizontal pero en el MRUV la gráfica puede ser así ¿no? incluso puede ser hacia abajo eso no importa ¿qué significa cuando tú veas una gráfica que se está yendo hacia arriba? ¿qué significa? esto es sencillísimo eso significa que en esta gráfica el móvil acelera ¿y qué significa si tú ves que la gráfica se viene hacia abajo? obviamente eso no se dice ¿verdad? sería que el móvil desacelera ¿listo? y si en el examen te pregunta ¿hay la aceleración? obviamente vas a calcular acá si te pide desaceleración por supuesto que acá nada más ¿qué otra cosa saber como teoría? nada muchachos ¿ya? ahora en algunos cálculos que vamos a hacer por ahí ya sé que ustedes dirán profe pero es imposible que el área sea negativo sí van a encontrar ustedes en los libros en algunos textos he dicho que el área numéricamente equivale a la distancia pero en algunos casos ustedes van a ver un área positivo ¿ya? y un área negativo sé que el área no es negativo pero numéricamente van a ver ¿qué significa físicamente un área positivo? simple que el cuerpo se está desplazando o se está moviendo hacia la derecha ¿y qué significa un área negativo? que el cuerpo se está moviendo a la izquierda físicamente nada más ¿ya? eso observó por si acaso porque de repente ustedes cuando lean libros resuelvan ese profe y para acá ¿por qué lo hagan negativo? no entiendo pero eso no, no te preocupes significa que cuando es positivo ¿no? el cuerpo se ha movido a la derecha y cuando es negativo hacia la izquierda nada más el primer caso es esto ¿no? velocidad versus tiempo ahora ¿cuál sería el segundo caso? el segundo caso sería espacio-tiempo x es espacio y este es tiempo segundo caso acá está acá está el segundo caso fíjense como te mencioné y te lo repito en el eje horizontal ¿cambió la coordenada? no, mira en el anterior era tiempo acá es tiempo mira sigue siendo tiempo pero en la acá mira en la acá ya no es velocidad como en el anterior ¿qué es? es espacio en algún otro libro si tú encuentras en vez de espacio posición es lo mismo ¿ya? no te preocupes por eso ahora vamos a diseñar otra vez los dos gráficos recuerda que acá que tengo las posiciones ¿no? los espacios recorridos y acá los tiempos si los móviles iniciaran acá obviamente el tiempo vale cero y estaría iniciando en posición cero también para el eje x en el MRU tú vas a ver siempre rectas ¿no? rectas rectas en el MRUV no en el MRUV tú vas a ver curvas y normalmente ese tipo de curvas es un tipo de gráfica se le llama pa ra parábolas se le llama ¿ya? parábolas alguien pregunta profe las ecuaciones a veces no se usan pero vamos a tratar de arreglar ahora la pregunta es si acá tengo tiempos ¿verdad? acá tengo tiempos y acá tengo espacio distancia en el examen acostumbran cuando te ponen esta gráfica acostumbran pedirte ¿no? calcule la distancia alguien pregunta profe ¿y cómo calculo? también será como en el caso anterior la distancia ¿el área? no el área el área es cuando tenemos velocidad pero acá no tenemos velocidad tenemos espacio entonces si tú deseas calcular la distancia lo vas a obtener exactamente de la coordenada que ya te lo están dando del eje X ahí está la distancia ah que sencillito sí pero vamos a ahorita explicar con ejemplos ¿ya? no se preocupe aparte de que yo pueda calcular las distancias que están acá sea para el MRU o MRU-B los tiempos me dan de dato ¿qué es lo que me falta? las velocidades claro la velocidad falta de A y de B ¿y cómo se calcula la velocidad? acuérdate en el anterior ¿cómo calculamos? con la pendiente ¿no? en este caso la tangente me va a dar la velocidad de los móviles obviamente para el MRU sale al ojo porque su tangente sería este ángulo ahí no hay problema el problema sería para esta parábola ¿cuál sería el ángulo? porque recuerda que el ángulo en cualquier punto está variando ¿cómo sacamos la velocidad ahora? si es MRU-B bueno recuerden que en el MRU-B para sacar la velocidad no es constante la velocidad es variable en cada instante está cambiando entonces cuando ocurra eso vamos a ver los ejemplitos te lo especifican siempre te dice hay la velocidad para tiempo 4 hay la velocidad para tiempo 7 hay la velocidad para un tiempo cualquiera por ejemplo por ejemplo quiero calcular digamos la velocidad para un tiempo 10 50 80 70 para un tiempo cualquiera T acá está entonces en este tiempo que no sé cuánto vale puede ser 5 9 80 cualquier número para este punto en este punto quiero saber cuál es su velocidad entonces en este punto levanto una perpendicular ¿verdad? y hago intersectar en un punto a la parábola ¿correcto? en ese punto de la parábola me trazo una recta tangente ¿verdad? una recta tangente a la parábola ahí está fácil tangente a la parábola en este punto ya saben ¿no? geometría tangente punto de tangencia entonces en este para este tiempo en este punto tengo una velocidad ¿y cómo lo voy a sacar? obviamente la tangente de este ángulo que obviamente sí se sabe ¿ya? es así como se obtiene la velocidad como a veces uno te explica tú lees libros y no entiendes las teorías hay que hacer ejemplos ¿ya? y voy a explicarte con ejemplitos lo que te acabo de decir ¿de acuerdo? con ejemplitos si tuvieran alguna observación alguna duda muchachos por favor yo estoy ahí al tanto de sus comentarios ¿ya? por favor a ver primer ejemplo miren si en el examen tú ves esta pregunta aunque ya vino ¿no? recuerden recuerden que en el último examen también vino preguntas de gráficas ¿no? acá no te preocupes porque en el eje x siempre te van a colocar el tiempo acá sí tienes que observar cuando tú estés en el examen lo primero que vas a hacer no es observar esto porque acá siempre te van a poner el tiempo lo primero que vas a observar es esta coordenada vertical para saber si es velocidad si es aceleración o si es espacio si fuera espacio mira x y te ponen una gráfica así no tengo que preguntar porque ya lo han reconocido ¿qué gráfica sería? MRU o MRV al ojo sería MRU porque en el MRU es una parábola ¿te acuerdas? listo pero claro cuando te ponen en el examen obviamente te van a poner los datos y creo que colocar los datos no hay problema el problema es que lo interpretes supongamos que este punto sea 5 ¿ya? ¿qué significa esto? obviamente acá no te ponen se supone que esto es 0 ¿ya? ¿qué significa que ha pasado 5 segundos? oye si acá te pone digamos 6 ¿qué significa el 6? que el móvil inicia en la posición 6 ¿no? en la posición 6 y si llega acá digamos al punto 16 ¿qué sería esto? posición final oye te dan esta pregunta y te dice hay la distancia recorrido por el móvil oye ¿cómo me calculan la distancia ustedes? a ver al ojo profe el área no el área sería si esto fuera velocidad la distancia ¿cuánto sería? 10 metros alguien pregunta profe a ver explícame ¿cómo miércoles sale 10? porque la verdad no entiendo que te dije que la distancia está en el eje X ¿no? entonces si el móvil empieza acá la distancia que recorrió sería esto ¿no? desde 6 inicia en 6 y termina ¿dónde? termina en 16 la distancia evidentemente sería esto ¿no? esto te dije ahí está ¿dónde inicia el móvil? inicia en 6 ¿dónde termina? en 16 ¿cuánto distancia ha recorrido? 10 ¿no? y alguien pregunta ¿y cómo sale 10? bueno resta ¿no? 16 menos 6 10 así se calcula ¿ya? listo a ver otro si en el examen encuentras esta pregunta o en cualquier ejercicio que estés desarrollando no te preocupes por la coordenada horizontal porque acá siempre te van a dar el tiempo lo que sí tienes que observar es esta coordenada ojo puede ser velocidad sí puede ser espacio puede ser aceleración bueno en este caso le voy a poner velocidad y la gráfica voy a colocarlo similar ¿ya? ahí va recuerda que si esto es velocidad y esto es tiempo recuerda estamos hablando de velocidad entonces tenemos una gráfica del MRV alguien pregunta profe ¿no era MRU? pero si es igual ¿usted por qué lo ha puesto MRU y acá MRV? no entiendo está que me confunde profe ¿por qué? a ver explique un momentito mira las coordenadas aquí me dan X es diferente cuando aquí es velocidad en el MRU sería recto así ¿no? entonces este es un MRV ahora te van a dar por supuesto los datos ¿no? esto supongamos que sea 3 supongamos que esto sea 5 y esto sea 11 ¿qué te pregunta el examen? te dice si es un MRV te va a preguntar diga usted cuánto vale la aceleración del móvil ¿con cuánto acelera? te dice entonces tú ¿qué vas a hacer? ah la aceleración es la pendiente fácil al ojo ¿cuánto sería la pendiente? la aceleración sería 2 metros sobre segundo al cuadrado por ahí estarán preguntando no entiendo a ver explíqueme ¿de dónde miércoles sale 2? bueno te dije que la aceleración era la pendiente ¿no? la tangente ¿qué haces? trigonometría por el punto donde inicia te tasas una recta perpendicular a la vertical una altura sabes perfectamente que esto vale 90 ¿verdad? entonces calculas la tangente de este ángulo trigonometría ¿cómo es tangente? cateto opuesto y el cateto opuesto sería esto ¿y cuánto mide esto? bueno la distancia sería de 5 a 11 6 se supone no te van a colocar en el examen pero lógicamente este punto es 0 entonces ¿cuánto mide de 0 hasta 3? esto mide 3 entonces ¿cómo se calcula la tangente? la tangente es cateto opuesto 6 entre 3 2 ¿viste? recontra sencillito hasta que le agarren el truco ya de ahí sencillísimo ¿ya? entonces es eso lo que vamos a estudiar hoy día muchachos yo sé que es un poquito limitado nuestra forma de prepararnos porque no es como tener una clase en vivo en vivo es diferente ¿no? a veces la interacción es distinta hasta pueden preguntar en vivo cualquier observación se puede volver a hacer el ejercicio ¿verdad? pero a pesar de esto ustedes no se pueden rendir tienen que seguir tienen que consultar preguntar todo se puede aprender ¿ya? así que voy a tratar de resolver los ejercicios acuérdense que tenemos dos grupos de ejercicios ejercicios básicos sencillos que todo postulante tiene que saber y ejercicios un poquito elevados ¿no? para algunos especialmente que están yendo a ingeniería ¿ya? entonces vamos a iniciar con la solución de algunos ejercicios empecemos con los ejercicios básicos pues muchachos ¿ya? tienen ustedes su material tienen algunos quizás ya en físico impreso genial si lo tienen virtual bueno igual ahí están los ejercicios a ver vamos con la pregunta número uno si tienen dudas consulten por favor ¿ya? a ver pregunta número uno dice ojo es importante te dije que cuando resuelvas un ejercicio primero te fijes en una de las coordenadas ¿y cuál es esa coordenada? obviamente esa coordenada es el eje X no no acá siempre te van a colocar el tiempo de esto no te preocupes solo fíjate acá en ese caso me están colocando la velo la velocidad ¿ya? me ponen la velocidad por supuesto y me ponen una gráfica de esta manera mira qué hermoso dibujo ¿ya? ¿y cuáles son los datos? ajá ojo como siempre yo voy a cambiarle los datos con la finalidad de que vuelvan a resolverlo porque si yo resuelvo los mismos ejercicios tienen la costumbre algunos de copiar y se van al baño y se aburren no, no la idea es que lo resuelvan otra vez ¿ya? y acá va en la pregunta 1 te dan las coordenadas ¿verdad? te dice que esto mide 7 3 y 9 listo ahí está pregunta dice en el siguiente gráfico velocidad versus tiempo hay el espacio total recorrido por el móvil mira si esto es velocidad y esto es tiempo espacio es sinónimo de distancia ¿correcto? y ya alguien preguntará profe ah, perdón, perdón vamos a cambiarle las coordenadas ¿ya? ¿qué pasa si esto fuera por ejemplo 9? ¿qué pasa si esto por ejemplo fuera 5? y acá digamos fuera 13 ¿ya? es lo mismo listo ¿qué dice? el espacio espacio que es sinónimo de distancia ¿y cómo se calcula distancia? profe no, no, no ah, no momentito ¿qué te dije? que cuando se tenía velocidad y tiempo ¿cómo se calculaba distancia? el área así que hay que calcular el área de esta gráfica ¿ya? oye ¿y qué es esto? un triángulo ¿y cuál es el área de un triángulo? todos saben, ¿no? base ¿y cuál es la base? la base sería de 5 a 13 ¿cuánto mide 5 a 13? al ojo esto mide 8 entonces la base sería 8 la altura la altura es 10 ¿y cuánto mide esto? 9 ¿por qué está acá? ¿verdad? 9 ¿cómo se calcula el área? base por altura sobre 2 8 por 9 72 entre 2 36 eso es la distancia recorrido por el móvil ¿ya? 36 metros mira, sencillito nada complicado ¿ya? así que me gustaría saber cuánto les habla aunque seguramente todos lo han hecho porque es recontra sencillito ¿ya? vamos a la pregunta número 2 ahora observen la pregunta 2 ha cambiado la coordenada pero el de acá no el de acá no el de acá siempre va a ser el tiempo lo que cambió es esta ya no es velocidad ¿qué cosa es? espacio ¿ya? espacio espacio y la gráfica que me dan es esta ¿listo? vamos a ver las coordenadas en la acá mide 2 en la acá 10 y el de acá 4 pregunta dice hay la velocidad del cuerpo que se mueve a lo largo del eje de las abscisas del eje de las abscisas ¿qué significa? que el cuerpo se está moviendo a lo largo de las abscisas o sea en el eje X se está moviendo ¿no? o sea hay un cuerpito un carrito un móvil que se está moviendo en el eje X y me dice hay la velocidad mira si este es espacio tiempo ¿te acuerdas cómo era la velocidad? claro era la tangente ¿no es cierto? calculamos la tangente mira 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 ¿ya? a ver vamos a ver miren por favor si me ayudan otra vez voy a ponerle otras coordenadas supongamos que esto sea 5 acá 25 y acá 5 ¿cómo se calcula la tangente? eso recontra sencillito ¿no? trigonometría eso lo saben todos ¿a qué es igual tangente? cateto opuesto el cateto opuesto sería esto ¿y cuánto mide esto muchachos? al ojo esta distancia de 5 a 25 20 ¿y cuánto mide esto? 5 ¿a qué es igual la velocidad? tangente ¿no? 20 entre 5 4 pero me dice que calcule la velocidad que se mueve en el eje x y como se mueve en el eje x voy a considerarlo la velocidad como vector ¿y cuál sería esa velocidad como vector? bueno sería 4 ¿verdad? ¿en qué eje se está moviendo? te dicen el eje de las abscisas lógicamente se está moviendo a la derecha entonces ¿qué le agregamos? su vector unitario ¿cuál era? y metros por segundo esa es la respuesta de la pregunta número 2 miren el cálculo es recontra sencillo si alguien todavía por ahí duda ¿cómo sale 4 la tangente te he dicho ¿no? aquí es igual tangente cateto opuesto 20 entre 5 de ahí sale 4 listo nada más vamos a la pregunta número 3 fíjense las preguntas sencillas porque son básicos ¿no? son sencillos espérense que ahorita vamos a llegar a las preguntas un poquito más trabajosos ¿ya? pero hasta acá no hay problema creo ¿no? a ver vamos a la pregunta número 3 ¿qué dice la 3? según la gráfica calcule la velocidad del móvil si se sabe que se desplaza horizontalmente miren miren el móvil se mueve así te dije siempre mira las coordenadas ¿ya? pero ¿cuál de las coordenadas es la que tienes que ver? el de acá no el de acá siempre te van a dar el tiempo ¿cuál tienes que observar? esta coordenada en la 3 sigue siendo x ¿no? distancia espacio y la gráfica que me dan y ahora cambió ¿ya? ahora la gráfica es diferente ¿ya? listo coloquemos sus numeritos ¿ya? a ver en el tuyo acá dice 20 lo voy a poner 30 obviamente esto es 0 esto es menos 20 y esto es 10 dice determine la velocidad otra vez ¿ya? otra vez pero en este caso si ustedes observan hay algo curioso en el móvil mira ¿ya? ¿dónde inicia? ojo recuerda que esto que estoy colocando de color rojo es lo que el móvil está realizando ¿ya? es como si digamos fuera la carretera por donde pasa el móvil ¿dónde inicia el móvil? en el punto 30 ¿verdad? ¿y dónde termina mira el móvil? ¿dónde ha terminado? en el punto menos 20 si aquí está menos 20 aquí está 30 obviamente por acá debe estar el 0 ¿qué significa esto? mira que empiece en 30 positivo y termine en menos 20 ¡ah! fácil significa que este móvil ahora ¿para dónde se mueve? a la izquierda ¿acá cómo se movió? a la derecha ¿acá? izquierda curiosamente me pide esa velocidad otra vez en el caso anterior ya hemos visto ¿cómo se calculaba la velocidad? la tangente ¿verdad? ¿y cuál es la tangente? bueno muchachos creo que está por demás explicar en ese caso la tangente sería este ángulo ¿no? claro ¿ya? pregunto ¿cuál es el cateto opuesto? el cateto opuesto sería todo esto hasta acá mide 30 y esto mide 20 ¿cuánto mide el cateto opuesto? 50 ¿no? ¿verdad? entre el cateto adyacente obviamente sería esto miren geometría ¿cuánto mide esto? 10 listo ¿cuánto vale? 5 pero me dice que calcule en forma de vector entonces en forma de vector la velocidad sería ¿para dónde se está moviendo el carro? a la izquierda ¿con cuánto? con 5 ¿qué le agregamos? el vector y pero ¿a dónde se está moviendo? derecha izquierda izquierda vector negativo ¿saben? del plano cartesiano creo que esto está por demás explicar ustedes han visto que en el eje x en el eje y existen vectores unitarios el vector que va para la derecha es el vector unitario y y el vector que va a la izquierda es el vector unitario menos y de ahí este menos si dice hay el módulo acá está el módulo de la velocidad 5 metros pero me dice en forma de vector ¿no? izquierda ¿ya? entonces de usted la respuesta no sé cuál será pero imagino que están resolviendo ¿ya? listo pregunta número 4 4 4 4 siempre papá te voy a repetir y quiero que ya de una vez lo entiendas cuando desarrolles ejercicios de este tema no te preocupes por el eje x acá siempre te van a dar el tiempo solo mira acá puede ser velocidad puede ser espacio puede ser aceleración mucho cuidado con eso pero en este caso me están colocando la velocidad entonces ¿con qué estamos trabajando? ya lo debes recordar es más me dan la gráfica así ¿no? ¿y qué me hice? del gráfico mostrado del gráfico que se muestra el movimiento de una partícula determina su espacio recorrido en los primeros 12 segundos pero acá la gráfica te están dando con una inclinación y esa inclinación es en el tuyo dice 53 ¿ah? listo me dice ¿cuánto ha recorrido el móvil hasta el tiempo que sea 20 segundos ponle si quieres cualquier número 15 segundos yo voy a hacer esto entonces me dice hasta el tiempo 15 lógicamente el tiempo acá es 0 por acá estará pues 5 6 8 imaginemos que por acá está el 15 ¿qué hago? levanto una perpendicular y se acabó ¿ya? y recuerda recuerda ya van 2 3 veces creo si te pide distancia lo único que vas a calcular es el área de esta gráfica nada más ¿listo? pero todos ya han observado ya se han dado cuenta dirán profe fácil entonces la base mide 15 ¿no? esto mide 15 creo que lo único que me falta calcular es la altura ¿y cómo lo calculo? no me dan por supuesto que no me dan pero si me dan el ángulo ¿no? con el ángulo entonces ¿qué decimos? 7 a 53 evidentemente esto debe ser 37 a ver los triángulos a 37 ¿qué va? 3 a 53 4 pero 3 ¿por cuánto me da 15? por 5 ¿verdad? acá también será por 5 entonces esta altura me diría 20 ¿qué hago? calculo el área a ver si me ayudan a calcular el área ¿a qué es igual el área? base 15 por altura 20 entre 2 eso sería 2 con 2 se va 150 ¿qué me preguntan? ¿ay cuánto ha recorrido el móvil? bueno el espacio que ha recorrido sería 150 metros ¿ven muchachos? es recontra sencillo yo sé que todos hasta ahí lo están haciendo o lo han hecho vamos a llegar ahorita a los problemas un poquito más trabajosos a ver pregunta número 5 del gráfico mostrado hay el módulo de la aceleración me dice del gráfico mostrado el módulo de la aceleración otra vez y no me voy a cansar ¿ya? de repetirte porque he visto a muchísimos de ustedes siempre se equivocan porque están calculando áreas están calculando por calcular no no se trata de eso se trata siempre primero de observar la pregunta y cuando tú observes ya te he dicho no mires acá porque acá siempre te van a dar el tiempo solo mira acá acá puede ser velocidad puede ser espacio puede ser aceleración en ese caso creo que es velocidad y la gráfica que me ponen está un poquito un poquito raro ¿no? pero sí se puede hacer ahí está y me ponen una gráfica creo que es así listo ¿ve? siempre las coordenadas no olvides si te equivocas ahí ya muerto esta es la gráfica listo a ver ¿qué dice? del gráfico mostrado hay el módulo de la aceleración acá me dan coordenadas acá le voy a poner menos menos 20 acá le voy a poner 30 y acá le voy a poner le voy a poner a ver 100 me dice determine el módulo de la aceleración ¿te acuerdas? cuando es velocidad versus tiempo ¿cómo se calculaba la aceleración del móvil? ¿te acuerdas la aceleración? ¿cómo era? ajá la tangente ¿no? la pendiente ¿y dónde es el ángulo? acá está así que calculemos la tangente nada más ¿a qué es igual tangente? cateto opuesto el cateto opuesto sería esto ¿verdad? ¿y cuánto mide esto? al ojo 100 100 ¿y cuál sería el cateto adyacente? el cateto adyacente sería todo esto que estoy marcando de color mira verde green ¿ya? ahí está ¿y cuánto mide esto? lógicamente todos saben que el punto acá es cero ¿cuánto mide el de acá? esto mide 30 y esto mide 20 ¿cuánto mide todo? 50 simplificamos y por supuesto tenemos la aceleración del móvil ¿cuánto sería esa aceleración? 10 entre 5 2 metros sobre segundo al cuadrado muchachos ahí tienen la respuesta de la pregunta 5 ¿ya? son preguntas sencillas que salen un pasito espérense que ahorita llegamos a los más complicados ¿ya? listo chicos vamos a la pregunta número 6 ¿se? ¿sí? 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 Gracias. Ahí va, pregunta 6, ¿ya? En la pregunta 6 nos dice, calcule la velocidad, mira. Y si se han dado cuenta, esa gráfica es una curva, ¿no? Una curvita es, ¿ya? Ahí está. ¿Cuál es la velocidad del móvil en el instante T igual a 15? Y me están dando, mira, este puntito, ¿ya? Le voy a poner 29. Y qué curioso, también es el mismo acá. Y me dice, ¿cuál es la velocidad cuando el tiempo es 20 segundos, ya? Y me dice que esto representa un cuadrante, ¿ya? Mira, esta gráfica que tú ves acá representa un cuarto de círculo, ¿no? O sea, es un cuadrante, dice, ¿no? Un cuadrante. O sea, de toda la circunferencia, la cuarta parte te está diciendo. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la velocidad? Recuerda, mira, este punto evidentemente lo saben, ¿no? ¿Qué punto es? Cero. ¿Y qué hay acá? Las velocidades, mira. Cero, uno, dos, tres. Acá están las velocidades. Y acá están los tiempos. Me dice, para tiempo 20. Se supone, y están viendo, de aquí hasta este punto, ¿cuánto ha pasado? 29 segundos. ¿Dónde está 20? ¿Allá o más acá? Claro, más acá, ¿no? Entonces, más o menos, a ver, por acá estará 29. La mitad, 14.5 por acá. Más o menos 20 está por acá, ¿no? Aproximadamente. El punto 20 está por acá. Ahí está. ¿Y qué hacemos? Fácil. Trazamos una recta perpendicular. Y hacemos chocar a la circunferencia. Y en este punto, tendremos una velocidad que está por acá. ¿No? Para este tiempo, tenemos acá una velocidad. Y qué curioso, ¿no? Es eso lo que nos pregunta. Entonces, decimos, ¿cómo voy a calcular este punto con lo que me dan? Ah, acuérdate, mira, mira. Quiero que observes esto. Todos ven... ¿Cuánto mide esta longitud que está acá? Desde acá hasta acá, mide 29. Pero si esto es un cuadrante, te dice, es un cuadrante, dime, desde acá hasta acá, ¿no se le llama radio al cuadrante, muchachos? ¿No es radio? ¿No es radio? ¿Sí o no? Entonces, si el radio mide 29, lógicamente, si nosotros trazamos esto que está acá, también mediría, ¿cuánto? 29. 29. ¿Verdad? Porque es el mismo. Pero de aquí hasta este punto ya mide 20. ¿No? Y a mí de 20. Como yo quiero calcular V, esto me dirá V, ¿verdad? Ahí está. Muchachos, acabo de formar un triángulo perfecto, ¿no? Rectángulo todavía. ¿Se puede o no se puede calcular el valor de esta variable V? Sí. ¿Qué le aplican? Pi. Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. Pero, si ustedes están viendo, este triángulo es un triángulo pitagórico, porque es recontra conocido. ¿Y por qué? Fíjense. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 29. ¿Cuánto mide el cateto de abajo? 20. Y quiero calcular este V, ¿no? ¿Qué le aplicamos? Pitágoras. Pero, como te dije, esto es un triángulo pitagórico. Entonces, la velocidad es un triángulo rectángulo notable todavía, ¿no? Conocido. ¿Cuánto sería? Por Pitágoras, ¿no? Haciendo Pitágoras, a ver, sería esto al cuadrado más esto al cuadrado igual a esto al cuadrado. Pero, a ver, 29 al cuadrado sería cuánto? 29 por 29 es 841. Menos 400 sería 441. Raíz 21, ¿no? Esto sería notable. ¿Ya? ¿Cómo sale aplicando el teorema de Pitágoras? Pitágoras. ¿Ya? Acá, acá Pitágoras. Todo el mundo conoce esto. Ya, esto ya no lo voy a hacer. Ya lo estoy haciendo directo. Entonces, la velocidad para 20 segundos sería 21. 21, 21 sería, ¿ya? 21 metros por segundo. Esa es la respuesta de la pregunta número 6. Lógicamente, ya he dicho, si por ahí dice, profe, no hay respuesta, yo estoy haciendo otros modelos. No estoy haciendo la misma, no acostumbro a hacer lo mismo. Ustedes tienen que resolver. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos a la pregunta número 7. ¿Ya? Pregunta 7. La gráfica mostrada representa el movimiento de una partícula sobre una línea recta. Hay el desplazamiento desde T6 hasta T10. Entonces, ajá, miren, miren, miren. Esto quizás es lo que te mencionaba hace un momento y lo voy a volver a escribir. Ya, miren. En esta coordenada, no te preocupes, papá. Siempre va a ser el tiempo. Siempre observa solo esto, ¿ya? Acá, velocidad. Puede ser espacio. Y la gráfica creo que es así. Así es, ¿no? Ah, no, perdón. No, 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 no es así. Caramba, estamos logleando también. No, 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 no es así. No es así la gráfica. La gráfica no es así. Es un poquito raro así. La gráfica es así, miren. Ah, sí, ¿no? Esa es la gráfica. Listo. A ver, vamos a ver, ya. Ya. La gráfica vamos a representar el movimiento de una partícula sobre una línea recta. Este punto te están dando, ¿no? ¿Cuánto vale? Vale 15. Este punto vale 6, 8, 10. La gráfica vamos a representar, hay el desplazamiento de T6 a T10. Dice, hay el desplazamiento desde tiempo 6 segundos hasta tiempo 10 segundos. Ya. Listo. Desplazamiento de 6 a 10. ¿Dónde es el punto 6, muchachos? A ver, punto 6 es esto, ¿no? De acá hasta acá, ¿verdad? Listo. Mire, mire. De 6 a 8 y de 8 a 10. Ah, ya. O sea, acá. En este intervalo de tiempo acá. Listo. ¿Ya? Listo. Entonces, razonamos un poquito. Pensando, mire, mire. Desplazamiento. ¿Cuánto mide de 6 a 8? Esto mide... 2. ¿Y cuánto mide de 8 a 10? Esto también mide 2. Oye, si estos son iguales, ¿verdad? ¿Cómo son estos? Iguales, ¿verdad? Iguales. Iguales son. ¿Correcto? Entonces, mira. ¿Cuánto mide esto? 15. 15. 15, ¿no? Esto mide... Porque se supone que acá es 0, ¿verdad? ¿Cuánto mide esto? 15. Ahí está 15. Lógicamente, ustedes saben a la perfección. No les tengo que mentir. Y hay que decir las cosas como es. Si esto mide 2, si estos son iguales. Geometría. Este triángulo y este triángulo. ¿Son o no son iguales? Claro. Porque, mira. Tienen la misma base. Entonces, si esto mide 15, él acá también medirá 15. 15. ¿Ya? Ese triángulo con el acá son perfectamente iguales, ¿no? O ustedes creo que en geometría lo llaman son triángulos congruentes. Ya, como sea. Pero son iguales. Entonces, si esto mide 15, ¿cuánto mediría esto? Menos 15. Acuérdate, para el desplazamiento hay que sacar el área. Entonces, dígame. Aquí. ¿Cuánto valdría el área de esta gráfica? El área. ¿Cómo sería el área? Sería base por altura entre 2. Se va 2. 15. ¿Ya? 15. Ahora, para el otro. Calculamos el área. ¿Ya? ¿Cuánto valdría el área de acá? El área sería base. La base es 2. Acá quiero hacer una pequeña observación. Muchas veces nosotros acostumbramos y a veces no nos damos cuenta. Cuando yo, cuando ustedes vean gráficos de este tipo, yo les sugiero que traten de colocar sus signitos. ¿Ya? Entonces, fíjense. Es lógico, ¿no? Que esto, la distancia real es 15. Pero, ¿qué pasaría si yo le colocara menos 15? Nada. Simplemente que es una distancia medida hacia abajo. Entonces, yo calculo el área. Sería base por altura sobre 2. ¿Se va? Pero alguien estará preguntando. Momentito, profe. Sabemos que el área nunca es negativo. ¿Por qué miércoles está colocado negativo? ¿Está logleando? ¿Qué pasó? Hemos dicho hace un momento que el área solamente nos interesa la parte numérica, no las unidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué te había dicho antes? Facilísimo, ¿no? Si el área me salía positivo, significaba que el móvil se ha movido a la derecha. Y si acá el área me sale 15, no está mal. No, no, no. Este menos significa que el cuerpo se movió a la izquierda. Nada más. Es decir, el móvil empezó acá, ¿no? ¿Qué hizo el móvil? Se movió a la derecha. ¿Verdad? A la derecha. ¿Y luego qué hizo? Regresó a la izquierda. Entonces, si el móvil se ha ido a la derecha y luego vuelve a la izquierda, ¿cuál sería el desplazamiento? Cero. Cero. Pero mucho cuidado, me está diciendo desplazamiento. Si hubiese dicho, hay el espacio, así, mucho cuidado. El espacio sería 15 más 15, 30, ¿no? ¿Por qué es lo que ha pasado a ver acá en este gráfico? En el gráfico significa que el móvil a la derecha, a la derecha se movió ¿cuánto? 15 metros. ¿Y luego qué hizo? Regresó. ¿Verdad? Al mismo lugar. ¿Cuánto? El mismo, me mira. 15. O sea, si el móvil empezó acá, sigue estando acá. Desplazamiento. No hay. Pero si hay espacio. ¿Por qué? Porque el espacio es todo lo que recorre. 15 más 15. ¿Qué pasa si no le hubiera puesto el negativo? A ver. Seguramente usted dirá, no, como dice en el libro, hay que sumar. Y ustedes lo hubieran sumado y no tiene sentido. Si tú sumabas, mira, 15 más 15 era 30 y eso no es desplazamiento, eso es espacio. Entonces yo les sugiero, bueno, cada uno ya ve cómo lo hace, pero yo les sugiero que le pongan su signito. Porque así te vas a dar cuenta si es positivo o es negativo. ¿Pero qué significa si es negativo? Izquierda. Que el cuerpo se movió a la izquierda. Positivo. Derecha. ¿No? Va a la derecha del móvil, puede moverse derecha, izquierda. Nada más. No hay nada de otro mundo. Entonces en mi respuesta me dice, hay el desplazamiento. El desplazamiento sería cero. Pero el espacio recorrido sería... Si alguien te pregunta, profe, ¿y si me pide distancia? Recuerda que la distancia es el módulo del desplazamiento. También sería cero. Cuidado, espacio, estrema. ¿Ya? Vamos a ver ahí más ejemplos de este tipo. ¿De acuerdo? En este caso, área positivo, área negativo. Si son iguales, desplazamiento, cero. Y ojo, me está diciendo de seis a diez. ¿Qué pasa si me hubiese dicho de cero a diez? Ah, me faltaba este área, ¿no? Agregaba este área. Pero creo que la pregunta es específico. De seis a diez. Ya, vamos a ver más. Hay más modelos de este tipo. Ocho. A ver, pregunta ocho. Si hay alguna duda, chicos. Ah, justo ahí está. La número ocho habla de esto. Ahí está. Habla de esto. Ahí está. Exactamente se refiere a esto. Y ahí está. Vamos a tratar de colocar todo. En la número ocho. Me dan este modelo, mire. Aunque algunos quizás ya el área lo calculan al ojo. Es genial. Vale, vale. Ya cada uno ve cómo lo hace. Y la gráfica es esta, mire. Ya está. ¿Listo? ¿Listo? Dice. Quince. Cinco. Nueve. En la figura mostrada, velocidad versus tiempo, hay el espacio y el módulo. Ah, ahí está. Qué linda pregunta. Espacio y módulo de desplazamiento. A ver, a ver. ¿Qué dice Jordán? A ver, vamos a ver, Jordán. Por favor, escúchame. Voy a hacer otra pregunta. Ya. Vamos a hacer otra pregunta. Ah, es nuevo. Recién se incorporaba al grupo. Ya, fíjense. Lo que estoy haciendo es geometría. Mira, lo que voy a hacer es geometría. Y luego te voy a explicar la parte física. Ya. Escúchame. Mira, otra vez. Otra vez, Jordán. Miden para todos. Geometría primero. Vamos a la geometría. Pero acuérdense, Jordán, que estoy haciendo con otro. A ver, mejor. Le voy a poner el mismo número. Aunque está bien. Voy a colocar otro número. Mira, al final la solución es lo mismo. Mira. Geometría. Esto es geometría. Ya, ayúdenme. Si ustedes observan este punto, no hay nada. Lógicamente es cero. ¿Cuánto mide de acá hasta este punto? Eso no te voy a explicar, ¿verdad? Eso tú lo sabes. ¿Cuánto mide? Cinco. ¿Y cuánto mide de cinco a nueve? Tampoco te voy a explicar, porque tú lo sabes. ¿No? De cinco a nueve mide cuatro. ¿Ya? Ahora, si esto mide cinco, ¿cuánto mide esto? De cero a quince. Obviamente mide quince. Y acá, geometría. Acá hay una razón, mira. Si esto es cinco, quince. Cinco, quince. La base cinco, esto es quince. Cinco. Este es el triple. Cinco, triple. Cinco, triple. Cinco, triple. Cinco, triple. Cinco, triple. ¿Cierto es cuatro? El triple. ¿Cuánto sería esto? El triple cuatro. Ponle tu insignito, te he dicho. Ahí está. Menos doce. O ponle doce si tú quieres. Ya, cada uno elige lo que quiera hacer. ¿Qué me hice? Espacio y desplazamiento. Ya está. Entonces, ¿para eso qué voy a calcular? Voy a calcular, papá, solamente áreas. Oye, discúlpame. Yo creo que sin ofender a nadie, hasta policía sabe calcular áreas. Ustedes son tron. ¿Ya? Mira, empezamos. ¿Qué figura es esto? Esta señorita, ve esta figurita. ¿Qué figura me puede decir? ¿Cuadrado? Ah, triángulo. Ah, qué muchachos, ¿no? Ay, ay, ay. Sería una cosa ya que no sería. Una figura no fácil. Ni siquiera es un triángulo complicado. Es un triángulo recontra sencillito. Esta figurita es un triángulo, ¿no? A ver, de repente alguien aún no me ha entendido. Quizás alguien no me ha entendido, profe. A ver, explícame otra vez por qué le ha puesto esos numeritos. Ya está bien. Voy a volver a explicar por qué le puse esos numeritos. ¿Ya? Otra vez. Por eso tienes que ver los datos. Si tú ves los datos, ya lo tienes todo. ¿Ya? Voy a colocar otra vez. No sé qué número está en el tuyo, pero voy a volver a colocar. Mira. Si este número fuera, digamos, 8. ¿Está bien? Digamos esto fuera 16. ¿Está bien? Digamos esto que está acá fuera 13. Ya está, suficiente. Dime, mira, 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 observa. ¿Cuánto mide 0 a 8? Obviamente mide 8. ¿Y cuánto mide de 0 a 16? Obviamente mide 16. ¿Y cuánto mide de 8 a 13? 5. Me cambio. Pero si esto es 8, esto es 16. 8. Esto es el doble. Si esto es 5, esto será el doble. ¿Y cuánto es el doble? Menos 10 porque va para abajo. Nada más. Ahora, pregunto. ¿Puedo calcular el área de esta figura, de ese triángulo? Sí, porque es un triángulo. ¿Cuál es el área? ¿Ya? O hagamos algo así, mira. Lo voy a poner área 1. ¿Cuánto va el área 1? Sería base por altura entre 2. Eso sería multiplicando 64. Ahora pregunto. Vamos al otro. ¿Qué es esto? También es un triángulo, ¿verdad? Sí. Dime, ¿cuál sería el área? El área. Que en ese caso le voy a colocar área 2. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Sería base 5 por... La altura es menos 10 sobre 2. ¿Cuánto sale esto? Menos 50. Listo. ¿Qué me pregunten? El espacio. Eso me pregunto. ¿Qué es el espacio? Todo el recorrido. ¿Verdad? El espacio es todo el recorrido. ¿Cuánto recorre? Alguien pregunta. Profe, a ver, explícame. No entiendo. Explícame. El área 1 me salió positivo. ¿Qué significa? Que el cuerpo se movió a la derecha. Profe, un momentito. Usted me ha colocado área negativa. Este negativo no existe. Es verdad. No existe. Numéricamente nada más. ¿Qué significa el negativo? Ah, pues el negativo significa que el cuerpo se movió a la izquierda. ¿Qué es el espacio? El espacio es todo el recorrido. Entonces, será 64 que se mueve a la derecha más a la izquierda. 50 metros. ¿Cuánto vale 64 más 50? Eso sería 114 metros. Ese es el espacio. Ahora, pero también me están preguntando, ¿hay el desplazamiento? Recuerden que el desplazamiento es el cambio de posición. Será, pues, a la derecha se mueve 64 y a la izquierda regresa 50. ¿No? O sea, a la derecha se mueve 64 y regresa 50. ¿Verdad? Entonces, esta que está acá, ¿cuánto sería? ¿64 menos 50? 14 metros. ¿Qué me pregunta? Que calcule el espacio recorrido y el desplazamiento. Hoy. Menos 20, disculpen, papá, caramba, hasta acá estamos locleando. Es verdad, 25 sale, ¿no? Es verdad, excelente, bien, muchachos, caramba, está bien. Así tienen que participar, muy bien. ¿Cuánto sería? 64 más 25, 89, ¿no? 80. Excelente, muchachos. Bien. Y acá sería, resta, ¿no? 64 menos 25. ¿Cuánto sería eso? 30 y 9, ¿verdad? Listo. ¿Qué me están preguntando? Espacio y desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, mira, acá te hago una observación para que nunca falles. ¿Ya? Cuando tú quieras calcular el espacio, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Suma de áreas. ¿Pero qué sumamos de los áreas? Los módulos. Porque recuerda, el espacio siempre es una magnitud positiva. Ahí no te preocupes. Y cuando te pregunten el examen, desplazamiento, igual que es suma de áreas, pero con sus signos. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento puede ser positivo, pero también puede ser negativo. ¿Cuándo será positivo? Cuando se mueve, obviamente, a la derecha. ¿Cuándo? Alguien le pregunta, profe, ¿el desplazamiento puede ser negativo? Sí. ¿Cuándo? Derecha, ¿verdad? Y esto, izquierda. Sí puede ser negativo. El espacio, nunca. El espacio siempre es positivo. Cuidado con eso. Entonces, en la pregunta 8 está clarísimo. El espacio me sale 89 y el desplazamiento 39. ¿Qué significa? 64 metros que se ha movido a la derecha. Y menos 25 que regresó a la izquierda. 25 metros, ¿no? Es como si el móvil, en realidad, hubiese hecho este movimiento. Mire, mire, mire. El móvil ha hecho esto. ¿Qué hizo? Se movió 64. ¿Verdad? Y luego, ¿qué hizo? Luego, ¿qué hizo? Si se movió 64, 25. Ah, regresó 25. ¿No? ¿Qué hizo? Se movió 64 y regresó 25. El móvil está acá. Este es desplazamiento. ¿Ya? A ver, vamos a ver más ejemplos, ¿ya? Más ejercicios. Pregunta número 9. Tenemos tres móviles, como observan ustedes en su gráfica. Ok, uno, dos, tres móviles. Esto, ya que no hay que modificar, voy a hacer igualito, ¿eh, muchachos? Miren, la misma, igualito, para que no se confundan. Esto vale 8. Esto vale 13. Y esto vale 16. Esto vale 2. 4. En el gráfico se muestran las velocidades en función del tiempo de tres móviles. Determine la diferencia entre la selección mayor y menor. Vamos a sacar, ¿ya? Obviamente, uno en la gráfica nada más te das cuenta quién tiene la selección mayor y menor. Mira. En la primera gráfica, ¿te has dado cuenta que está la gráfica más paradito? Claro. Y también te has dado cuenta que la velocidad llega hasta 15. Perdón, hasta 16. Y acá, mira. El que está más echado, horizontal. El de acá solo llega hasta 8. Significa que él ha aumentado más rápido la velocidad que él. Obviamente, esta gráfica que tú ves acá es el que tiene mayor aceleración. Y esta gráfica que tú ves acá es el que tiene menor aceleración. Nada más. Entonces, calculemos. La aceleración del mayor, ¿no? Y luego le restamos la aceleración del menor, ¿no? Eso te está preguntando. Ahí es la diferencia. ¿Cómo se calculaba aceleración tangente? Dígame, ¿cuál es la tangente del mayor? A ver, tangente. Al ojo, mira. Tangente. Tangente. ¿No? Aquí está. El ángulo sería esto. ¿Cuánto mide? 16, tangente, ¿no? 16 entre 2. Menos. La aceleración del menor, del menor será cuánto? ¿Cuánto vale esto? ¿No? Su ángulo será esto, ¿verdad? ¿Cuánto será? 8 entre 8. Bueno. ¿Cuánto es 16 entre 2? 8, menos. 8 entre 8, 1. Respuesta. 7 metros segundo al cuadrado. Esa es la diferencia de las velocidades, ¿ya? Ahí sí no le cambié nada. Ahí está la respuesta, ¿no? Alternativa E. Es todo. Entonces, cuando te dan velocidad, te dan tiempo, ¿cómo sacas la aceleración? La pendiente, la tangente. ¿Listo? Vamos a la pregunta 10. Pregunta número 10. Ahorita llegamos a los problemas un poquito más avanzados, ¿ya? Gracias. Gracias. Ahorita. Gracias. Fíjense, el angulito acá les dan 45 grados, acá les dan 37 grados, este punto es menos 4 y este punto es 10. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice, la gráfica nos muestra el comportamiento de un móvil velocidad versus tiempo, ¿no? Determine el desplazamiento total que experimentó, desplazamiento total me hizo, o sea, total, el móvil inicia acá, ¿verdad? Con esta velocidad, acelera, desacelera. Ahora, ¿cuál sería el desplazamiento total? O sea, todo lo que se ha desplazado. ¿Te das cuenta que acá el área todo es positivo? ¿Que acá el cuerpo se movió a la derecha? Claro que sí. Entonces, el desplazamiento total, ¿cuál sería? Todo este área. ¿Verdad? Todo el área que estoy sombreando. Eso sería el desplazamiento total. Además, ¿te das cuenta, no? Por geometría o trigonometría, la gráfica está en el primer cuadrante nada más y ustedes saben que es positivo. Ahora, pero calcular esa área es complicado porque no tengo muchos datos. Entonces, creo que ahí vamos a usar lo que tenemos, ¿no? Conocimientos de geometría. Empezamos. Miren, bajamos por acá una altura, una perpendicular, miren. Acá está. Y la figura que tenemos, que parecía feo, se ha dividido en dos, mira. Un triángulo y un trapecio. Pero a pesar de eso, aún no tengo sus datos. ¿Ya? No tengo todavía los datos. Pero vamos a tratar de sacar los datos, miren. ¿Ya? Trazo la altura, divido en triángulo y trapecio. 7 es 37. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuatro, sí o no? ¿Verdad? Obviamente, este angulito sería 53. ¿Está bien? Geometría. 7 es 53. ¿Esto cuánto mide? Cuatro. Entonces, ¿cuánto medir esto? Esto ya conocemos, mira al ojo. Esto mide 3. ¿Está bien? Hasta ahí está perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, no conocemos cuánto mide esto. Pero, ¿cómo es 45? Este ángulo es 45. Si esto es 37, este ángulo es 53. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a sacarle un poquito de criterio. Ustedes son excelentes. Miren. Si esto es 45, 45, ¿estos lados son iguales o no? Claro que sí. Sí. Entonces, imaginen, mira. Si esto es 37, ¿cuánto sería esto? A ver, vamos a colocar lo que ustedes saben, ¿no? 3K, así le ponen, ¿no? ¿Qué se lo pone a 37? 3K. ¿Cuánto sería esto? 4K. ¿Saben, no? Claro que sí. Miren, miren, repito, repito. Si esto es 37, esto sería 3K. Esto sería 4K. Pero, como esto es un triángulo de 45, el de acá también sería 3K, ¿no? ¿Cuánto suma todo? 7K. Pero, ¿7K igual a cuánto? Desde menos 14 a 10 mide, desde menos 4 hasta 10, ¿cuánto mide? 14. O sea, acá va el día 2. ¿No? Al ojo. ¿De acuerdo? Al ojo sería. A ver, repito, miren, miren. Parece que ahí solo geometría, no es nada de otro mundo, ¿ya? Nada complicado. Otra vez. Mira, mira. El de acá no hay problema. Esto sí vale 3, ¿ya? El de acá, esto vale 4. Ya está ahí, está bien. A 37, ¿qué se lo pone? Se lo pone 3K. Pero si esto es 45, 45, el de acá también valdría, ¿cuánto? 3K. Pero si esto vale 3K, todo esto que está acá vale 4K. Pero todo esto, mira, 4 más 3, 7K igual a 14 mide esto. Entonces, K vale 2. Entonces, si K vale 2, ya le ponemos sus datitos, pues, ya, pues, datitos. ¿Cuánto vale esto? 2. Por 3, esto mide 6. Esto mediría 4, ¿no? Porque todo esto es 10. ¿Cuánto mide K? K mide 2. Esto mediría 6. Geometría. ¿Ya? Ahora sí, hemos completado, ahora sí podemos sacar el área. Vamos a sacar el área. Empezamos. ¿Acá qué le ponemos? Área 1. Área 2. Geometría. Área 1. ¿Qué figura es el área 1? El área 1 es un trapecio. ¿Cuál es su área del trapecio? Sería base menor 3 más 6 entre 2. 3 más 6 entre 2 por altura que es 4. Y esto sería 3 más 6, 9. 9 por 4, 36 entre 2, 18. Vamos al área 2. El área 2 es un triángulo. Base. ¿Cuánto es la base? 6. ¿Altura? 6 entre 2, 18. ¿No? ¿Qué me pregunta? Que calcule el desplazamiento. ¿El desplazamiento es la suma o no? Y pregunto. ¿Los áreas me salieron positivos? Ah, se movió a la derecha los dos. Entonces, ¿el desplazamiento cuánto sería? La suma. 18 derecha más 18, ¿no? Entonces, el desplazamiento total, que es lo que me preguntan, ¿cuánto sería? 36 metros. ¿Ya? La respuesta sería 36 metros. ¿Ya? Ahí está la respuesta C. Acá no le cambié datos. Geometría. Corrobore en tu casa, comprueba, porque sale 6, acá 6, acá 4, ¿no? Recuerda que si esto mide 6, esto mide 4. ¿Por qué? Porque todo esto es 10. ¿Ya? Acá no hay problema. Triángulos notables. Creo que está recontra sencillo. ¿Ya? Practica. Listo, chicos. Con eso terminamos los 10 primeros problemas del nivel básico, que creo que tienen que saber eso, ¿no? Cómo calcular distancias, desplazamientos, velocidades. Ahora vamos a ir a las preguntitas un poquito más trabajosos, ¿ya? Es igual de sencillo, solo que quizás aparezca un paso más, algo adicional más por hacer. ¿Ya? A ver, vamos a la pregunta. La 11. Ahora sí, empezamos del 11. Pregunta 11. 11. A ver, la 11 me dan una gráfica. Aquí siempre, ya te dije, va a ir el tiempo. Acá puede cambiar. En este caso, me están colocando la velocidad. Y me ponen una gráfica así. Excelente, ¿no? Así es. Aquí. Bueno. Sí. 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 Listo, ahí está la gráfica. Dice, en la gráfica mostrada, calcule el módulo de la velocidad media hasta los 30 segundos. Hasta los 30 segundos. Miren, por favor. ¿Ya? Como esto es velocidad y tiempo, recuerden ustedes, acá, a ver si me ayudan, acá, no sé si se ve. Me piden, calcule el módulo de la velocidad media. Acuérdense, hemos visto las semanas anteriores. ¿Cómo se calcula la velocidad media, muchachos? Es igual al, ¿no? Velocía media. Pero a mí es el módulo, ¿no? El módulo va a ser siempre positivo. ¿A qué es igual la velocidad media? Ahí está. Esto que tú estás viendo es el desplazamiento. Y esto que está acá es el tiempo. Entonces, para yo sacar el desplazamiento, ¿qué necesito? Áreas. Y acá vamos. ¿Ya? Me ayudan de una forma directa. A ver. Empezamos acá. ¿Cuánto valdría el área que estoy sombreando, muchachos? Al ojo, ya geometría. Ya hemos hecho varias, ahora sí ya más rápido. Bueno, esta área vale, multiplicado de frente, base, ¿cuánto es? Base, 8, altura, 20 sobre 2. Empezamos 2, esto sería 80. Esta área vale 80. De ahí directo lo voy a poner. Acá, el área de este. El área de este. ¿Cuánto sería? Base, 10. ¿Cuánto mide de 8 a 18? ¿Cuánto mide esto? 10. ¿La altura? La altura sería esto, ¿no? Te he dicho, con su signo. ¿Está bien? Con su signo, con su signo. Base, repito. ¿Cuánto mide? De 8 a 18, 10. ¿La altura? La altura sería menos 10, el de acá. Esa es la altura. Menos 10. Simplificando, ¿cuánto es esto? Ponle su signo, te he dicho. Ya te he dicho qué significa el negativo. Ahí está. 10 por 10, 100, ¿no? Entre 2, 50. Y el último, este área. A ver, ¿cuánto vale ese área? Base. De 18 a 30, ¿cuánto mide? De 18 a 30, 12. Altura. 20. Entre 2. ¿Cuánto sería esto? 120. Ya está. Ahí están sus áreas. Qué hermoso, ¿no? Recuerda que para la velocidad media necesito el desplazamiento. Y saquemos el desplazamiento. Ya está. ¿Cómo era? Te dije hace un momento. Era la suma de áreas con sus respectivos signos. A ver, empezamos. Área 1, 80. Área 2, menos 50. Área 3, 120. Ve, qué elegante, miren, muchachos. ¿Cuánto sería eso? 150, ¿no? 80 menos 50, 30. Más 120, 150. Ya está. Acá tenemos la velocidad media, muchachos. ¿A qué es igual? Desplazamiento. ¿El desplazamiento cuánto vale? 150. Pero te hice, desde 0 hasta 30. Bueno, el tiempo será 30, ¿no? 30 segundos. Bueno, muchachos, ¿cuánto vale 150 entre 30? 3, ¿no? Ah, no. 5 sería, ¿no? 5 metros por segundo. Esta es la velocidad media que te están pidiendo. Esto te piden en la pregunta número 11. Ahí, ¿eh? La velocidad media, el módulo, el módulo. ¿A qué es igual el módulo? Desplazamiento entre tiempo, ¿no? Y el desplazamiento estamos sacando de la gráfica. Ahí está. Área 1, área 2, área 3. Alguien pregunta, profe, momentito, explíqueme, ¿qué significa? Porque a mí me ha, ya me ha confundido. ¿Cómo es posible que el área sea negativo? Solamente estamos considerando la parte numérica. Obviamente, el área nunca es negativo, ¿no? He visto mucha gente que acá le pone positivo. Ya está bien. Bueno, si le ponen positivo, tienes que entender que esta área que está por debajo, tendrías que restar. Al final es lo mismo. Ya, no cambia. Pero, ¿qué pasa si estás en el examen nervioso y te olvidas restar? ¿No? Muerte. Pero si le pones ya el signito, ya no creo que te equivoques, ¿no? Ya no. Ya, entonces esa parte ya cada uno ve cómo lo puede hacer. Pero en este caso, el desplazamiento es la suma de áreas con sus respectivos signos. Por eso acá le coloqué su signito. Porque esta área está hacia abajo, ¿no? Pero físicamente, ¿qué significa el negativo? Que el cuerpo, acá se mueve a la derecha, derecha, izquierda. O sea, ¿qué ha hecho el cuerpo? El cuerpo empezó en un punto, ¿no? ¿Qué hace? Se mueve a la derecha. Luego, ¿qué hace? Regresa. Y luego, ¿qué hace? Otra vez a la derecha. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo el móvil, ¿no? ¿Qué hace? Va a la derecha, da la vuelta a la izquierda, da la vuelta y se va a la derecha. Eso es lo que, ¿no? Como una curvatura está haciendo. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Pregunta 12. Pregunta 12. Pregunta 12. Pregunta 12. Pregunta 12. Pregunta 13. Hay el módulo de la velocidad media y rapidez media en el intervalo de 0 a 10. En el intervalo de tiempo de 0 a 10. De 0 a 10 segundos, velocidad media y rapidez media. Perfecto, de 0 a 10. Miren por favor, ¿qué tiempo tenemos acá? 5, acá, 8. Pregunto, ¿dónde está 10? Más o menos por acá, ¿no? 5, 8, 10. Entonces, en ese punto prolongamos nuestra recta. Y como no llega, bueno, esto que está acá, prolongamos, ¿no? Prolongamos esta recta. Ya está. Ya está. Hasta ahí, ¿no? Listo. Desde 0 hasta 10 me hice. Velocidad media y rapidez media. Geometría. Vamos a la geometría. Muchachos. Se supone, todos saben esto. Esto mide? 0. ¿Verdad? ¿Cuánto mide de acá hasta acá? 5. ¿Cuánto mide de 5 a 8? 3. ¿Cuánto mide de 8 a 10? 2. Ahí no creo que falle. ¿Ya? Ahora, creo que el punto que está acá lo podríamos calcular al ojo. Este puntito. ¿Ya? Miren. Todos saben, están viendo, todos ya se han dado cuenta. Esta distancia de aquí hasta acá arriba mide 30. Ahí está. Y acá fíjate la razón. ¿Cuánto mide esto? 3. 3, 30. 3, 30. 3 por 10, 30. 2 por 10, 20. ¿No? Pero si le pones menos 20, no ha cambiado en nada. Si le pones 20, es lo mismo. ¿Y por qué sale 20? Otra vez, mira. ¿Cuánto vale esto? 3, 30. 3 por 10 me da 30. 2 por 10 me da 20. ¿Está bien? Listo. Repito. Acá hay una semejanza de triángulos. 3, 30. 3, 30. ¿Por 10 o no? Igual acá. 2 por 10, 20 sería. Ya está. Ya tenemos todo. Ahora sí. ¿Qué quiero? Quiero calcular velocidad media y rapidez. Quiero calcular velocidad media y rapidez. Listo. Si queremos velocidad media, el módulo, la velocidad media es desplazamiento entre tiempo. ¿Ya? Y si queremos rapidez, rapidez es espacio entre tiempo. Y ahora sí, vamos a poner nada más. Ojo, si me dice, en el intervalo de 0 a 10, obviamente el tiempo transcurrido sería 10 segundos. Entonces, acá ya aprovechemos y reemplazamos. El tiempo es 10. En el otro también, ¿no? La rapidez. Espacio. El tiempo es el mismo 10. Ahora hay que buscar espacio y desplazamiento. Nada más, muchachos. Vamos a sacar primero el desplazamiento. ¿Recuerda? Acá viene la prueba. Y ahora voy a calcular área. No, 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 no. Ahora no va el área. ¿Por qué no va el área? Porque, mira, esto no es velocidad. Es espacio, ¿no es cierto? Ya no va área. Ahora sí que va. De acá sacamos distancia. Empezamos. ¿Cómo se saca el desplazamiento? Bueno, vamos a sacar. Ya te dije clases anteriores. El desplazamiento es el cambio de posición. ¿Dónde inicia el móvil? Busquemos la posición inicial. ¿El móvil inicia acá, sí o no? Claro. Este punto sería... el inicio. Acá inicia el móvil. Mira, ¿dónde inicia el rojo? Para acá. ¿Dónde termina el móvil? El móvil termina justo acá. Acá es el... final. Inicio, final. ¿Correcto? Entonces, el desplazamiento, el módulo, porque me dice el módulo, el módulo. Recuerden que el desplazamiento sería esto. ¿Está bien? Repito. Esta es la gráfica, ¿verdad? El móvil, ¿dónde inicia? Inicia en cero. ¿Dónde termina el móvil? Termina acá en este punto. ¿Qué punto es esto? Ya hemos calculado, ¿no? Menos 20, ¿no? Menos 20 es esto. Entonces, dime. ¿Cuánto vale el desplazamiento acá? El módulo, ¿ah? Alguien dirá, profe, pero esto es menos 20. Sí, se mueve a la izquierda. Pero, me dice el módulo, porque quiero el módulo. ¿Qué quiero calcular? Quiero calcular el... el módulo. El módulo siempre es positivo. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento? Acá está el ojo, ¿no? De cero a veinte. Veinte es el desplazamiento. Entonces, esto le vas a poner acá, ¿no? Veinte. Simplificamos. Esto es el módulo de la velocidad media. Ahora sí, vamos al otro. ¿Cuál es el otro? El espacio. El es... el espacio. ¿Qué es el espacio? Todo el recorrido. Todo el recorrido. ¿Ya? Vamos a ver cuánto recorre el espacio. Mire, mire. ¿Dónde inicia? ¿En cero o no? ¿Cuánto recorre el móvil? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto recorre acá? El móvil se mueve por acá. ¿Verdad? ¿Cuánto recorrió? Treinta. ¿Verdad? Ese treinta está acá, pime. ¿Ya? Treinta. El espacio nunca es negativo. Repito. ¿Cuánto recorre acá? Acá recorre. Treinta. ¿Y acá? También treinta. ¿Está bien? Treinta, treinta. Mira acá, p. Treinta, treinta. Treinta. Va treinta, vuelve treinta. Treinta, treinta. Treinta, treinta. Acá también recorre treinta. Me falta, porque acá también recorre miro en distancia. ¿Y cuánto recorre acá? Veinte. ¿No? Total. Ochenta. Ese ochenta vas a poner acá. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Velocidad media sería dos. El módulo, ¿ah? Y rapidez sería ocho. Profe, pero velocidad y rapidez no es lo mismo. No, 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 no. No es lo mismo. Es distinto. Hemos dicho ya. Velocidad. Velocidad es desplazamiento, ¿no? Y recuerda, como estoy sacando ya el módulo, ya no estoy colocando vector. Pero se sabe que la velocidad es un vector, ¿verdad? ¿No? Que mide el cambio de posición. Pero como me dice módulo, ya no estoy colocando el vector. ¿Ya? Estoy sacando el módulo. Repito otra vez acá. Miren, miren. Esta partecita, si estos saben hacer, ya son. Pueden hacer cualquier ejercicio ya. Repito. El desplazamiento es el cambio de posición. Y para yo sacar desplazamiento, necesito nada más un punto que es el inicio. Acá inicia, ¿no? Y acá termina. Desplazamiento es esto. Alguien pregunta, profe, pero a mí me han dicho que el desplazamiento es menos 20. Claro, menos 20i, ¿no? Claro, menos 20i. Claro, porque está yendo hacia abajo, pues mira. Pero el módulo, pues el módulo estamos sacando. 20 es el módulo. ¿Ya? Entonces, inicio, final. El desplazamiento es esto, el módulo, ¿no? En este caso se llamaría distancia, ¿no? Ahí está, 20 vale, ¿no? 20 vale, ahí está. ¿Y cuál es el espacio? El espacio es todo lo que recorre. ¿Y cuánto recorre acá? Acá recorre 30 más 30 más 20, ahí está. El espacio nunca es negativo. ¿Cuánto recorre acá a la derecha? A la derecha recorre 30, mira. 30. Luego va 30 acá. 60 más 20. 80. Ahora, si alguien por ahí dice, profe, no entendí. ¿Este dato cómo sale? Semejanza a triángulos. 3, 30. 3, 30. 2, 20. Por 10, ¿no? Por 10. Por 10. Listo. Entonces, la respuesta sería 2, velocidad media, módulo y rapidez 8. Ahí está la respuesta. Sí creo que tiene, ¿no? Ahí está. Sería la alternativa D, ¿no? 8, perdón, 2 y 8. 2 y 8. A ver, pregunta 13. ¿No se puede hacer? ¡Gracias! 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 Listo. Pregunta número 13. Dice, en la gráfica x versus tiempo, ah, perdón, esto es x, disculpen, esto es x versus tiempo, mostrar en la figura, si en uno de los tramos la rapidez es el doble que en el otro, hay el instante en el que el móvil pasa por x igual a cero. Pregunto, pregunto, pregunto. Aquí, en este punto, ¿cuánto mide el x? Cero. Y el móvil, cuando el x es cero, ¿dónde está el móvil? Justo está acá. Y me dice, hay el instante cuando el móvil pasa por x cero. El móvil empieza en x 40, por acá será 40, 39, 38, 37, 30, 20, 10, 7, 4, 2, 0. Y acá aumenta. ¿Verdad? Entonces, cuando pasa por x cero, el móvil está acá. Me dice, ¿cuánto vale este tiempo? Pero dice que en uno de los tramos la velocidad es el doble que en el otro. O sea, si en este tramo, digamos, la velocidad fuera v, ¿cuánto será acá la velocidad? El doble, te dice, ¿no? El doble. Listo. Entonces, ya lo tenemos. Miren, digamos que hay un móvil que se está moviendo. Acá se mueve con una velocidad v y acá la velocidad es el doble, más rápido. Acá se mueve con v y acá con el doble, doble de velocidad. Entonces, acá es lento, acá es lento, acá es más rápido, ¿verdad? Más rápido. Entonces, razonamos y decimos un poquito. Pensamos. Dime, si acá el móvil tiene velocidad, digamos, 5, acá tiene velocidad 10, el doble, pero si acá tuviera la velocidad 50, acá sería 100, pues el doble. Si acá la velocidad fuera 15, acá sería 30, el doble. Acá es más rápido. Si acá es más rápido, ¿demora más tiempo o menos tiempo? Menos tiempo. Si acá la velocidad fuera, digamos, perdón, el tiempo fuera acá, ¿cuánto sería acá el tiempo? El doble. Nada más. Pero esto tiene que saber la interna, para no aplicar fórmulas y todo ese cuento. Repito, me dice, hay el instante T en el que el móvil pasa por el origen de Correnaz. Excelente, quiero saber T. pero dice que en uno de los tramos la velocidad es el doble del otro. O sea, si aquí, digamos, la velocidad fuera V, aquí en el otro tramo es el doble. Entonces, dime, si esta velocidad fuera 7, acá sería 14. Más rápido. Si acá, que se mueve más rápido, demora un tiempo K, ¿cuánto demora el otro? El doble, pues, si es más lento. Eso es todo. Entonces, de aquí, podemos decir lo siguiente. que el tiempo que yo quiero calcular equivale exactamente a 2K. Pero, pero, si yo sumo todo esto, ¿cuánto sería? Si yo sumo de acá hasta acá, ¿cuánto sería? 3K. Y justo ese 3K es exactamente 12. Entonces, K vale 4. Entonces, a mí me preguntan, ¿cuánto es el intervalo de tiempo T? Sería 4 por 2. 8 segundos. Entonces, en 8 segundos, el móvil pasa por el origen de coordenadas. Esa es la pregunta número 13. Cuando uno lo sabe interpretar, profe, pero ¿y por qué ha puesto acá 2K? Porque la verdad, bueno, normalmente, entonces, tendríamos que colocar acá T, y acá sería 12 menos T, ¿no? Y estar aplicando tangente. Para no hacer eso, tiene que usted razonar, ¿no? Repito otra vez. Aquí es B y aquí es doble. Más rápido. Dime, si es más rápido, menor tiempo o mayor tiempo. Menor tiempo, pues. Si es más rápido. A ver, hagamos una cosa. Tú vas de la academia, digamos, a tu casa, ¿no? Con una velocidad de 5. Demoras una hora. ¿Qué pasa si tu velocidad no fuera 5, fuera el doble? 10. ¿Demoras una hora? Ya no, si no, media hora, la mitad, pues. Lógica, nomás. Entonces, si acá la velocidad es B, acá la velocidad es el doble. Entonces, si acá el tiempo fuera K, acá sería el tiempo doble, 2K. Ya está. Sumamos y tenemos la respuesta. A ver, pregunta número 14. ¿Qué pasa si no fuera el doble? Tenemos dos móviles, miren. Este es el móvil A y el móvil B. Este punto es 2, 5 y 7. A partir del gráfico mostrado, los móviles A y B se mueven, ¿no? Se pide que calcule la aceleración de B. Si la aceleración de A es 1, miren. Miren. Para A. Me están dando su aceleración. ¿Cuánto vale? 1. Y con eso me dice, ¿cuál es la aceleración para el móvil B? Esta es la pregunta. Vamos, otra vez. A ver, geometría. ¿Te acuerdas cuando tenemos velocidad, tiempo, velocidad, tiempo, cómo se calculaba la aceleración? La tangente, ¿sí o no? Entonces, como este es el móvil A, la tangente será, pues, este angulito. ¿Está bien? Listo. Entonces, en ese triangulito, miren. Profe, ¿por qué sombrea? ¿Va a calcular el área? No, 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 no. Solamente estoy sombreando para saber en qué triángulo estoy trabajando. O voy a trabajar. ¿Ya? Listo. Acuérdense. La tangente vale 1. Oye, si la tangente vale 1, ¿cómo son sus catetos? Iguales, ¿no? Pero mira, si esto que está acá, al ojo, mide 3. ¿Cuánto mediría esto? Al ojo. También 3. ¿Por qué? Porque 3 entre 3 es 1, pues. Alguien preguntará. Profe, a ver, un momentito. Ya, ya, ya le estoy entendiendo. A ver, póngale 2. Ah, bueno. Si la aceleración fuera 2, al ojo, ¿esto cuánto sería? 6. 6 entre 3 es 2. ¿Ya? Listo. Esto es sencillo. Ya, el que me he entendido, el que está entendiendo, va a poder hacer muchas cosas más. Esto es dato. Entonces, si la aceleración es 1, 1, ¿verdad? Es 1 la aceleración. Entonces, si esto vale 3, esto que está acá, también vale 3. Ya está allá. Ya sacamos el dato. Ya usamos, ¿no? Porque recuerda que la aceleración sería 3 entre 3, ¿no? Y debe ser 1, ¿no? 3 entre 3. Entonces, si esto es 3, alguien pregunta, profe, ¿por qué vale 3? Bueno, ya no jodáis, ya. De 2 a 5 vale 3, esto tiene que ser 3. Para que sean iguales. Ahora, vamos al B. Para el B, formemos el otro triángulo, ¿no? Para el B. El B, está por acá el B, ¿no? Acá está el B. Entonces, sacamos el triángulo. Entonces, para el móvil B, para el móvil B, este sería su triangulito. ¿Ya? Listo. Pero ya hemos visto, mira, ¿cuánto mide esto? Esto mide 3. Entonces, esto también medirá 3. 3, ¿verdad? 3, 3. Como todo esto mide 7, porque lógicamente el punto que está acá, este punto nadie duda, ¿no? Vale 0. Entonces, si esto mide 7 y acá ya hay 3, este pedacito mediría 4. ¿Y cuánto medirá este lado que está acá abajo? Esto, esto. Este lado que está acá, está acá, ¿verdad? Esto sería 5. Se acabó. Ahora sí, ¿verdad? Repito, mira, esto mide 5. Acá está. 4, esto vale 3. Ahora sí. Recuerda que el móvil A, si ustedes observan, miren, miren, miren el móvil A, véalo al B, al B, al B, véalo al B. Empieza con velocidad 7. Por acá su velocidad será 6, 4, 3. ¿Está o no disminuyendo la velocidad? ¿Dónde disminuye la velocidad? Cuando el móvil desacelera. Hemos dicho. Entonces, si el móvil desacelera, ¿su aceleración es positivo o negativo? Es negativo, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Sería la tangente del ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? El ángulo sería esto. ¿Verdad? Tangente de alfa. ¿Y cuánto es eso? Tangente de alfa. ¿4? ¿Opuesto? ¿4? Entre 5, ¿no? Alguien dirá, profe, ¿por qué le ha colocado negativo? Explíqueme. Desacelera. ¿Ya? Lo podemos demostrar aplicando las leyes de trigonometría, ¿no? Reduciendo el primer cuadrante. Pero no estamos en eso. ¿Ya? Acá entiende. Cuando acelera positivo, cuando desacelera negativo. Como esto desacelera, negativo. ¿Ya? Y acá acelera positivo. Acelera, desacelera. Este A acelera y él desacelera. Entonces, ¿cuánto sería? 4 entre 5. Esto sería menos 0.8 metros por segundo. Ojo, me dice hay el aceleración. No me dice módulo. Si dijera hay el módulo, bueno, sería 0.8. Pero no dice, ¿no? Dice calcule la aceleración. Calcule la aceleración del móvil B. Entonces, la respuesta correcta sería la E, ¿no? Menos 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Nada más. ¿Ya? Esa es la pregunta número 14. A ver. Vamos, vamos. Seguimos, muchachos, ya. Pregunta 15. ¿Ya? 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 La pregunta número 15. ¿Ya? 15. 15. Gracias. 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 Listo. 15. La gráfica corresponde al movimiento de una partícula. La gráfica determina la longitud recorrida hasta el instante t igual a 6 segundos. Me dice ahí la longitud recorrida, no, cuánto ha recorrido hasta que el tiempo sea 6 segundos. Y acá me dan, mira, 3, acá me dan 7 y acá me dan las posiciones 15. Acá una observación parece que ahí se ha un poquito distorsionado la imagen. Esto es 15 y acá te ponen 1, ¿no? ¿Verdad? No. Este numerito, ponle por fuera, agrégale, el 12 ha borrado, ¿no? Debe ser 12. ¿Ya? 12. Y está subiendo, ¿no? 0, 1, 2, está subiendo. Ahí la longitud recorrida hasta que el tiempo sea 6. Pregunto, ¿dónde está el tiempo 6? Acá, ¿no? Por acá. Más o menos por acá. Tiempo 6. ¿Está bien? Entonces, para cuando el móvil, mira, el móvil empieza acá, ¿no? Y el móvil está moviéndose a la izquierda, mira, está bajando. Hasta que el tiempo sea 6, me dice. Entonces, para tiempo 6, el móvil debe estar exactamente por acá. El móvil, para tiempo 6 segundos, el móvil debe estar acá. ¿Ya? Para el tiempo 6, ¿correcto? Entonces, si es así, dime tú. Tú eres una persona muy sensato, muy hábil. ¿Ya? No me puedes fallar. Este punto 15, ¿qué sería el punto 15? El auto empieza acá, ¿no? Este punto 15 sería el inicio. Y me hice hasta el tiempo 6. El tiempo 6 es esto. Y en el tiempo 6, el móvil está acá. ¿Esto qué sería? El final. Entonces, me dice, ¿cuánto recorre? Lo que recorre el móvil es todo esto, mira. Todo esto. La longitud es esto. Alguien pregunta, profe, pero yo calculo área. No, 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 no puede ser área. ¿Por qué? Porque es espacio. Si fuera velocidad, si fuera área. Así que lo que voy a calcular simplemente es esto. ¿No? Esta longitud. Nada más. Ahora sí, me ayudas con la geometría, que se usa bastante geometría. Quiero saber cuánto vale ese puntito. Si calculo esto, está resuelto el problema. ¿Ya? Pero quiero que miren el triángulo que voy a marcar acá, mira. ¿Cuánto mide esto, muchachos? A ver, mira. Esta está la longitud. De 3 hasta 7. ¿Cuánto mide esto? 4 o 1. Claro, esto mide 4. ¿Está bien? ¿Y cuánto mide todo esto? 12, ¿no? Todo esto. ¿Estás viendo? Triángulo, ¿no? 4, 12, 4. Mira. Esto es 4, ¿ah? 4, 12, 4, 12, 4, 12. ¿Hay alguna relación? 4, 12, 4. El triple. Ahora dime. ¿Cuánto mide esto? ¿1 o 1? Repito. 4, 12, 4, 12, 4, por 3. ¿1? Ajá. Esto mide 3, entonces. Demostrado. Esto vale 3. Entonces, creo que la distancia nosotros ya lo tenemos, ¿sí o no? Claro. ¿Cuánto va la distancia? A ver. Miren, miren. De 15. ¿Está en 15, sí o no? Llega a 3. No, esa sí, miren, miren, miren. A ver. Así lo voy a colocar acá. Acá está. ¿Dónde empieza el auto? ¿Dónde inicia el auto? El auto inicia en 15. ¿Verdad? Y el auto se mueve, mira. ¿Y dónde termina? En 3. Claro. Me refiero a esto, ¿no? ¿Cuánto mide esta distancia? De 15 a 3. ¿Cuánto mide? 12 metros. Ya, esa sería la respuesta, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que, fíjense, acá no estoy aplicando fórmula, pero creo que sí se están dando cuenta que para sacar algunos valores, ¿qué estoy aplicando? La geometría, ¿no? Triángulos semejantes, proporción como lo que estaba haciendo antes. Entonces, la respuesta de la pregunta 15 sería, ¿hay la longitud hasta que el tiempo sea 6? Hasta que el tiempo sea 6, el móvil está acá. La longitud sería, ¿no? Todo esto. Y eso se ve acá. ¿Ya? De 15 a 3. De 15 a 3 ha recorrido 12. Ahí está. ¿Listo, chicos? Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, consulta para terminar, muchachos? No sé si por ahí, quizás no entiendan por qué es geometría, quizás. ¿A qué hora terminamos? ¿A qué hora terminamos? ¿A qué hora terminamos? Ah, ya me pasé un poquito. Tienen que hablar. Tienen que hablar. Ustedes también creo que quieren almorzar y no avisen. Yo me puedo pasar de largo. A veces creo que me pasaba de largo. Bueno, chicos, creo que hemos hecho ya, miren, lo suficiente. Hemos hecho 15 ejercicios. Normalmente siempre hago 10, 2 en otros lugares, pero acá siempre hago más 15. ¿Perdón? La pizarrita. ¿La pizarrita? ¿La pizarrita? ¿Viene la pizarrita? La 17, por favor. Ah, la 17, dicen estos. Verán, recién hablan estos, muchachos. La 16, la 20. Mejor todo lo hacemos, ya. Y ustedes no van a almorzar. Ya, vamos a hacer la 17, ya. Uno más, un hito más. La 17. La 17 es una curvatura, creo, ¿no? Ahí vamos a ver qué dice. Dos móviles se muestran en la figura como muestra la gráfica, ¿no? ¿Cuál es la velocidad del B en el momento que se igualan las posiciones? Ah, se igualan las posiciones. Así. Ya les he dicho, esto siempre va a ser el tiempo. ¿Ya? Y esto que saca va a ser la posición. ¿Ya? Este es el número 17, chicos. Hay un móvil y creo que acá hay otro, ¿no? Acá hay otro móvil. Acá hay otro móvil. Por acá, ¿no? ¿Qué móvil es esto? El A y este es el B. 3 y 4. Acá es... 3 y 4. Dos móviles se mueven en línea recta como sus gráficas indican en la figura. ¿Cuál es la velocidad del B en el momento en que sus posiciones se igualan? Miren, en ese punto de intersección ustedes están viendo que en este punto, si ustedes trazan la recta... ¿Qué pasa en ese punto? ¿Las velocidades son iguales o no? Claro, las velocidades son iguales. Perdón, perdón. En este punto, las posiciones son la misma, te dice, ¿no? Por dato. Acá chocan los móviles. Entonces, en este punto me dice, calcule la velocidad de B. ¿Ya? Calcule la velocidad de B. ¿Te acuerdas? Hace ratito te dije, la velocidad de B, ¿cómo se calculaba? La tangente, ¿sí o no? Alguien pregunta, profe, pero si me preguntan de B, el B mira, acelera hasta el punto más alto, ¿verdad? Y luego desacelera. ¿Cómo voy a calcular la tangente de una curva? Yo te dije, yo te dije que quieres calcular. Se puede calcular en cualquier punto, ¿ya? Porque recuerda, este móvil acá acelera, 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 acelera y a partir de acá desacelera, ¿no? Eso es lo que está pasando. Pero me dice que calcule, acá es X, posición. Cuando las posiciones son iguales, calcule la velocidad de B. Ah, pero no te preocupes, ¿qué te dije? Ah, que en este punto, ¿qué le vas a trazar? Una recta tangente. Tangente a la curva. Y en esa tangente ya está resuelto. Este es el tiempo, ¿no? Si no te alcanza la gráfica, lo prolongas. Entonces, para este punto, quiero la velocidad del B. Sí, sería la tangente de este ángulo, ¿sí o no? Así que tu único... Ah, perdón. Pero tú estás viendo que B, a partir de acá, el B, ¿qué hace? En este punto el B está que desacelera. Hasta la mitad, pues. Acelera y luego desacelera, ¿ya? Entonces, obviamente, la aceración me va a salir negativo. Ahora sí, calculemos solamente, ¿cuál? Esto. Y se acabó el problema. Calculamos tangente de teta. Porque recuerda que la aceración es tangente de teta. Y calculemos tangente de teta. ¿Por qué el signo? Porque desacelera. Listo. Ahora sí. Usemos lo que ustedes conocen de geometría, ¿no? Todo lo básico que han aplicado. Dime. Pero en la figura me están indicando de que la figura es una semicírculo, ¿no? Entonces, si es semicírculo, si esto es la mitad de un círculo y tú sabes perfectamente que esto sí es un semicírculo, ¿esto qué cosa es? Diámetro. Entonces, por acá está el centro, ¿verdad? Obviamente, esto me diría 2. Esto sería 1. Y esto también sería 1. Porque esto es diámetro, pero muchachos, 4. Radios. Sería 2. Esto es mi 2. Ya está. Ahora sí. Tú sabes que si esto es una tangente y yo le trazo el radio a ese punto de tangencia, tú sabes perfectamente que este ángulo sería 90 grados. ¿Por qué? Porque esto es tangente en este punto. Entonces, sí. Ajá. Ya lo tenemos. Mira. Si esto vale teta, ¿cuánto valdría este angulito? 90 menos teta. Lógicamente, al ojo, esto es teta. Ya está allá. Ya está allá. Ya lo podemos sacar de miles de formas. Es más, si esto mide 2, el de acá mide, también mide 2 porque es radio. Se acabó. Y los que saben geometría, ya no tengo que explicar. Mira. Saben perfectamente que esto es triángulo rectángulo, ¿no? Pero también saben que ese triangulito creo que hasta es de contra archiconocidaso ese, ¿no? ¿Lo han visto o no? Notables. Mira, pues. 1, doble. 1, doble. Teta sería 30, creo, ¿no? Al ojo. Mira. 1, 2. Eso sería al ojo, raíz de 3, ¿no? Y como yo quiero calcular la tangente de teta, que bueno, en este caso al ojo sale 30, pero sería 1 sobre de 3. Pero tú sabes que hay que racionalizar, muchachos, ¿eh? No es difícil. Mírala. Todo puede resolver, ¿ah? Todo puede resolver. Entonces multiplicamos por raíz de 3 entre raíz de 3. Entonces, 1 por raíz de 3 sería raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 sería 3. Entonces, si a mí me están preguntando, hay, ¿eh? La aceleración del móvil B, ¿cuánto sería? Sería negativo. ¿Por qué? Ya te he dicho porque desacelera. ¿Cuánto sería? Tangente. Sería raíz de 3 sobre 3 metros segundo al... Perdón, me están preguntando velocidad, ¿no? La velocidad solo es metros por segundo. Ahí está la respuesta, muchachos. ¿Ya? Lo que resta, si por ahí ven preguntas, como por ejemplo la número 19, creo que ya lo pueden resolver porque es igualito. Ya pueden hacer todas las demás preguntas. ¿Ya, chicos? Creo que les he ayudado bastante. Se hizo... Miren, la pregunta número 17, la respuesta sería la alternativa... Ah, ¿no? Raíz de 3 menos raíz de 3 sobre 3. Chicos, con eso terminamos. Yo agradezco muchísimo a ustedes. Ustedes son... Creo que lo mejor que existe. Porque creo que al preguntar, al tratar de estar en clase, por las limitaciones, por... Quizás ciertos problemas que tengan, siguen estudiando. Es maravilloso. ¿Ya? Les felicito. Siempre estudien. Siempre pongan ganas. Y a la próxima seguiremos haciendo más cosas. Muchísimas gracias, chicos. Y que tengan un bonito día que resta. ¡Ojo! A las 4 tienen seminario. No se olviden. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.